¿Sabes qué día es hoy? ¡El día de mi cumpleaños! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Yupú! ¡Me vuelvo! ¡Yupú! ¡Qué le pasa! ¡Qué le pasa! ¿Por qué te son cosas raras? ¡Yo soy un médico! Papi, no le pasa nada Solo está haciendo la tonta como siempre Bueno, pasarse que le pasa Pero está un poco loca ¡Ah, bueno, solo era eso! Pues sigo haciendo mis cosas Sí, nosotras también vamos a hacer nuestras cosas ¡Papi! ¡Hermanitas! ¡Es mi cumpleaños! ¡No me dejéis sola! ¡Se van a enterar! ¿No se acuerdan que es mi cumple? Pues yo voy a hacer que lo recuerden ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uf! Creo que tengo que ir al baño con urgencia ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es mi cumpleaños! ¡Adiós! ¿Qué te has metido dentro del frigorífico? ¡Es mi cumpleaños! ¡Adiós! ¡Adiós! Creo que voy a descansar un poco después de un día duro de trabajo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Alguien me ha mordido el culo! ¡Es mi cumpleaños! ¡Dasha! ¡Ya tienes tu comida preparada! ¡Oh! ¡Por fin ha llegado la hora de la comida! ¡Tengo mucha hambre! ¡Pero si aquí no hay comida, papi! ¡Oh! ¡Pero cómo puede ser si yo tengo esta comida! ¡A ver! ¡Dejarme que vea! ¡Un momento! ¡¿De dónde has salido, Debbie?! ¡No te habrás comido tú mi comida, ¿no? ¡Pues claro! ¡Porque es mi cumpleaños! ¡Qué pesada! ¡Es mi cumpleaños! ¡Uy! ¡Es que no me ha dado su palabra! ¡Ya yo me ayudo a quitar más tabla! ¡Pero de Cema! ¡Oye! Bueno, yo creo que he logrado que se enteren que hoy es mi cumpleaños. Ahora solo queda esperar a que me feliciten. ¡Celebremos una gran fiesta y me traigo mis regalos! Papi, Dasha, Nunu, tampoco he sido tan pesada, ¿no? Pues creo que los he asustado y no quieren saber nada de men y de mi cumpleaños. ¡Ya se ha ido! ¡Chicas! ¡Ya podéis salir! ¿Vamos a preparar la fiesta sorpresa, Mimi? ¡Sí! ¡Tachán! ¿Cómo reaccionará mi perrito de un año y mi gatita de diez meses por primera vez a... ¡Globos de colores! ¿Eran capaces de encontrar los tres juguetes escondidos? ¡Ay, qué emoción! Pero, papi, ¿qué son estas cosas de colores que no paran de moverse? ¡Madre mía! ¡Si no puedo pasar por ningún lado! ¡Es que no me pío, pero... ¡Uy! ¡Si lo toco, se mueve! ¡Hasta qué guay! ¡No me pío! Papi, estos globos no me dejan pasar. ¡Tira para ahí, pesado! ¡Y tú también no te muerdo! ¡Y te quita de mi vista! ¡Esto es imposible! ¡Hay globos por todas partes! ¡Son infinitos! ¡Cómo se supone que voy a encontrar mis regalos! ¡Venga, Mimi! ¡No te desanimes! ¡El primer regalo lo tienes más cerca de lo que crees! ¡En serio! ¡Eso quiere decir que está por aquí! ¡Creo que está! ¡No! ¡Aquí no está! ¡Pero Mimi! ¡Si lo tienes ahí! ¡Mimi! ¡Hola! ¡Hala, papi! ¡Pero si estaba aquí! ¡A ver, me lo he dicho antes! ¡Pero si te lo estaba diciendo todo el rato! ¡Felicidades, Mimi! ¡Vengo a ayudarte a encontrar tus otros regalos! ¡Pero... ¿Qué narices es todo esto? ¡Es la primera vez que veo estas bolas de colores gigantes! ¡Oye, Mimi! ¿No te dan miedo? ¡No, no! ¡Déjate de tonterías y ponte a buscar mis regalos! ¡Lo que no sabes, Mimi! ¡Es que voy a robarte los regalos! ¡Entraré cuando Mimi no me vea y... ¡Oh, no! ¡Que me descubre! ¡Ya se ha ido! ¡Pero que ahora no me está viendo! ¡Oh, no! ¡Se ha dado la vuelta! ¡Ay, que me descubre! ¡Se fue! ¡Ahora es la mía! ¡Oh, no! ¡Ese es un trozo de globo roto! ¡Ya lo sabía, papi! ¡Mimi! ¡Creo que el segundo regalo está por allí! ¿Por aquí dices? ¡No, tonta! ¡Te digo por aquí! ¡Ve! ¡Aquí estaba! ¡Es verdad! ¡Gracias, Nunu! ¡Encontré mi segundo regalo! ¡Chicas! ¡Ha llegado la alegría de la fiesta! ¡Cuidado, Dasha! Como ves, hay más de mil globos por todo el salón Tranquila, Nunu Yo ya soy una experta en encontrar cosas escondidas en globos ¡Guau! ¡Mira, papá, Dasha! ¡No tiene miedo y va atravesando los globos súper rápido! ¡Aquí está, papá! Mimi, he revisado todo y el último regalo tiene que estar aquí ¡Mira! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré, Dasha! ¡Mil gracias! ¡Ya tengo mi último regalo! ¡Lástima! Mi plan ha fracasado, pero... ¡Qué divertidos son estos globos! ¡Qué graciosa eres, Nunu! ¡Feliz cumpleaños, mi vida! ¡Te queremos un montón! Endicado ¡Feliz cumpleaños, mi vida!